Una niña identificada con las iniciales JVR perdió la vida en una sequía. El lamentable hecho se registró en el sector Guavito, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. La menor se encontraba divirtiéndose una tarde con sus amigos del barrio, cuando de pronto fue arrastrada por la corriente de la sequía hasta las instalaciones de una tubería en medio de los embrios de arroz. El Ministerio Público y la Policía Nacional tomaron cartas en el asunto para determinar o descartar responsabilidad alguna contra una de las personas con las que la menor tuvo contacto por última vez. En tanto, los familiares protagonizaron desgarradoras escenas debido al triste fallecimiento del infante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!